Ya está, pasado pisado. Pero como dijiste que aquí vive el presente, te vamos a llevar un segundito al pasado, pero un pasado lindo. En el 2006, cuando estuviste en el Bailando, una bomba era. Una bomba. ¿Te acordás el nombre de tu bailarín? Porque a nosotros nos encanta eso. Esperá, porque estuve dos años. Sí, es verdad. Los dos años tenemos. Y 2009 en la comedia musical. Bueno, por eso. Veamos primero el paso de Silina Luna por el Bailando 2006. Señores, fuerte el aplauso para presentar aquí de Rosario a la señorita Silvina Luna. Silvina Luna. Silvina Luna. Silvina Luna. Bailarín Luna. Silvina Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!